Cuando escuchamos sobre ciencia o que leemos artículos al respecto, solemos encontrar que están asociados a los últimos descubrimientos de las ciencias duras. Ya sea por ejemplo la primera y sorprendente imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, o un creciente número de nuevos exoplanetas descubiertos, avances en el estudio de las partículas fundamentales que constituyen la materia, estudios cada vez más asombrosos en física cuántica, descubrimientos importantes en genética que nos pueden llevar a generar tratamientos para enfermedades que se creían incurables, desarrollos en bioquímica que nos llevan a modificar el ADN a tal grado de diseñar bebés a gusto personal, escuchamos también sobre nuevas prótesis de extremidades conectadas al sistema nervioso con funcionalidades igual o incluso superiores a las naturales, avances en la producción de vacunas, evolución de los virus, medicina personalizada, aplicaciones en nanotecnología, supercomputadores cuánticos y vaya por largo etc. Todo esto nos da siempre nuevos conocimientos y un nuevo tema de conversación, o en otros casos algo que presumir que nosotros sabemos y nadie más conoce para nutrir un poco nuestra soberbia intelectual. Pero, ¿qué hay de la otra cara de la ciencia? Porque si bien todos los avances en investigación son cruciales y llaman la atención, tenemos en muchos casos la tendencia de hacer a un lado las ciencias sociales, dejarlas en segundo plano y restarles importancia, o peor aún, descalificarlas. Y mira, ejemplos, hay muchos. Tildamos de hippies, marihuanas o marihuanos e incluso pedantes a quienes estudian la filosofía, sin considerar que fue esta la que en primera instancia sentó las bases de las demás ciencias. Y, ojo, no hablo aquí de tu amiga o amigo mamadores que por citar a Kant, Hegel o Nietzsche, se asumen con la verdad y terminan pendejeándote. Omitimos también que es una apasionante ciencia social la que nos nutre de información sobre antecedentes, hechos y contextos bajo los que la especie y el entorno se han desarrollado y que esa información sirve como base para generar conocimiento científico y establecer marcos teóricos. Y sí, hablo de la historia, que suele en muchos casos considerarse subjetiva. Olvidamos, por ejemplo, que quienes hacen ciencia, es decir, las científicas y los científicos, pues son seres humanos. Tienen una vida privada con problemas familiares, financieros, con educación e ideología, que sufren estrés, que están sujetos a factores emocionales y que estos pueden influir en su desempeño, que tienen necesidades, que tienen egos y estos los llevan a conducir investigaciones por motivos diferentes y con objetivos distintos y con objetivos distintos y tienen intereses particulares e incluso posturas políticas. Y entonces marginamos a otra importante ciencia social, la psicología. Debido a su complejidad, desconocemos la forma en que también está sujeta al método científico y la investigación. Y luego esta ignorancia nos lleva a creer en ideologías genéricas que se hacen pasar por psicología. Nos compramos las ideas absurdas como la superación personal que suponemos es una herramienta para el éxito y no la asumimos como lo que es una estafa, una estafa disfrazada con eufemismos ad hoc al contexto social, temporal o económico o como diría un mercadólogo, tropicalizada. Esto por cierto hace muy fácil caer en pseudo basuras y digo pseudo basuras porque llamar las pseudo ciencias es darles mérito. Como por ejemplo la idea de pensar que dinero te va a traer dinero y que si lo decretas lo obtienes porque el universo trabaja a tu favor y que vibrar alto te va a traer todo lo que tú deseas, supongo que has escuchado sobre estupideces como el reiki, la programación neurolingüística, las constelaciones familiares y estupideces por el estilo. Y cada vez es más común comprar este tipo de basura como algo fundamentado en la ciencia. Ah, pero la psicología no. Y en lugar de investigar, evaluar y validar las fuentes para formar argumentos y criterio, es más fácil justificarnos en citas y frases rebuscadas pronunciadas por algún ídolo que se sigue por simple sesgo de confirmación. Digo, creo que se entiende por dónde va la cosa. Por fortuna, cada vez es más común promover el pensamiento crítico y el cuestionamiento a todo lo que nos venden como una verdad. Y entre el mar de información que circula en la red, vamos aprendiendo a evaluar, calificar, clasificar y comprobar el origen de la misma, dando así forma a nuestros propios filtros, los cuales, ojo, es importante actualizar. Pero, regresando a este tema de que los hombres y las mujeres que hacen la ciencia son seres humanos, y recordando que la esencia de este podcast es conocer no solo su trabajo e investigación, sino también sus intereses, opiniones, ideologías, creencias, etc. Nuestro rockstar invitado en este episodio justo está en este campo de estudio, haciendo un contenido donde aborda desde diferentes perspectivas varios de los problemas comunes que se enfrentan en la vida cotidiana, desmitifica muchas ideas que nos han vendido sobre temas concretos y mismas que las asumimos como ciertas sin cuestionarlas. Su canal de YouTube se llama Psychoblog, al igual que su sitio web, y esta fue una conversación muy interesante. Esperamos que la disfrutes tanto como yo, porque en esta ocasión no nos pudo acompañar este Aarón, pero, bueno, él es Álvaro Trujillo, te dejo con el episodio. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Roqueando Ciencia. En esta ocasión nos acompaña un rockstar, ya saben que yo soy malo para las presentaciones, así que nos va a ayudar a conocerlo, pero él es psicólogo, tiene un canal de YouTube que se llama Psychoblog, muy bueno, aborda los temas de una forma divertida y crítica, que creo que es lo que hoy hace mucha falta, y es parte de lo que nos llamó la atención. En esta ocasión está con nosotros Álvaro Trujillo. Bienvenido, Álvaro, muchas gracias por... ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Pues, bueno, para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado despacio, la verdad. Esto fuera de conversación, me dijiste, bueno, me dijisteis, porque hoy no puede estar tu compañero, pero me dijisteis que lleváis poco tiempo, que lleváis poco de recorrido, pero da igual, este tipo de iniciativas, yo creo que siempre son muy buenas, y en ese sentido, siempre que esté en mi mano, pues intento colaborar lo máximo posible, cada vez que puedo, y que se me ofrece, ¿no? Y como bien ha dicho Óscar, pues sí, efectivamente. Soy psicólogo, más bien especializado dentro del ámbito de la educación, psicología de la educación, y, paralelamente, pues también llevo el canal de divulgación en YouTube, Psicoblog, que ya lleva, pues, pongamos ocho años y medio, casi nueve años, es decir, se creó en 2013, ya tiene una trayectoria bastante larga, y básicamente lo que hacemos es abordar la psicología desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista, pues bueno, desde todos los campos y de todos los ámbitos que se pueden mencionar, y cada vez más, porque, claro, la evolución cambia, la perspectiva cambia, de empezar a divulgar como de aspectos muy básicos de psicología, ¿vale? De tomar un tema, y es como igual, como si coges el tema de un libro, de un manual, que te puedes encontrar en la carrera, y transmitir, básicamente, ese tema, tal y como vendría en el manual, a pasar, digamos, a temas más específicos, más críticos, más que tienen que ver, pues, por cómo no estamos, dice, desenvolviendo la sociedad día a día, de cómo comprender los tiempos que estamos viviendo, y cómo comprender mejor por los comportamientos, tanto sociales como más privados, o más individuales, de todos los que nos rodean, ¿no? Entonces, claro, está, como acabo de decir, en unos nueve años, da para cambiar muchos rumbos, para evolucionar de muchas maneras, y, por supuesto, para aprender muchas cosas, no solamente por parte de mi audiencia, sino también, por mi parte, porque, a medida que han ido avanzando estos años, también ha sido un recorrido, bastante interesante para mí, en cuanto a todo lo que he podido aprender, en cuanto a lo que es mi campo, que es psicología, por supuesto, pero bueno, no me voy a enrollar más, en lo que es la propia presentación, te voy a dejar, Oscar, que tomes la iniciativa. No, no te preocupes, está muy bien, quería preguntarte, ¿cómo, cómo te decides por estudiar psicología? Porque, usualmente, cuando empezamos a estudiar la carrera, y a mí me pasó, sales de la prepa, o nivel medio básico, y cuesta trabajo elegir, a veces, simplemente, te vas por lo primero que se te ocurra, o por lo que te presionan los papás, yo, por ejemplo, primero, me fui por comercio, luego agarré, unos semestres de derecho, y terminé con la arquitectura, entonces, está, está bien raro ahí, pero suele suceder, entonces, ¿qué te llevó a estudiar, o decidirte por estudiar psicología? Sí, bueno, en primer lugar, te comprendo, ¿vale? Te comprendo, porque tu duda es justamente la que tiene muchísimos estudiantes, a los cuales, muchos de ellos recibo, no en la preparatoria, lo que aquí, en España, se llamaría por la enseñanza secundaria, lo que es el instituto, sino, también ya recién entrados en la universidad, y recibo muchísima gente, que básicamente, después de pasar varios meses, incluso varios años, se dan cuenta de que lo que están estudiando, pues no le convence, que no les gusta, y tienen que hacer al lado, pues bueno, luchar entre lo que es a lo mejor el convencionalismo, como tú has dicho, Oscar, de seguir estudiando lo que me dijeron mis papás, que estudiara solamente por agradarlos a ellos, o dar un choque contra la mesa, y decir, pues ya no sigo más, y voy a decidir a partir de ahora, pues mi propio destino, con los costes que ello conlleva, son un montonazo de dudas que van surgiendo, pero, en cuanto a mí, por suerte, podemos decir por suerte, no fue así, porque, si tú me preguntas, cuándo decidí estudiar psicología, la verdad que te podría decir, no lo sé, no lo sé, porque hace tanto tiempo, que lo tenía claro, que no, no sé exactamente decirte, cuál fue el punto de inflexión, porque si por ejemplo, yo que sé, igualmente, a ti Oscar, si te preguntan, efectivamente, tú me puedes decir, no mira, yo empecé, con comercial, empecé después con derecho, y después me fui a arquitectura, y en arquitectura, me quedé, y a día de hoy, pues soy arquitecto, y sé todo estupendo, pues ya sabemos, dónde está el punto de inflexión, puedes ir hablando, incluso, de tus propias dudas, pero eso en mi caso, no, no sé en qué punto, creo, que tiene que ver mucho, también, por cómo, por cómo yo soy, por cómo me desenvuelvo, cuál es mi personalidad, siempre me he considerado, y no solamente, que me he considerado, sino que, la suerte también, de estudiar psicología, me lo ha terminado confirmando, es que, soy una persona, muy introvertida, pero, paralelamente, también soy muy introspectiva, una persona, que se cuestiona mucho, lo que hace, lo que debe de hacer, o incluso, lo que ha hecho, en los pasados, y lo que podría hacer, en el futuro, sobre todo, también, teniendo en cuenta, mis pensamientos, y tal, entonces, algo, que siempre ha estado, dentro de mí, por lo que sea, mi familia, siempre ha sido, familia de médicos, yo siempre he dicho, que no me podría dedicar, a la medicina, por un problema, de hematofobia, que no viene el caso, pero vamos, no puedo ver la sangre, me desmayo, sino también, por otros aspectos, que digo, no tengo yo, ganas, de ser médico, en ese sentido, hay un cierto, apartado, que queda, completamente lejos, de lo que es, la propia, medicina, y que si lo noto, sobre todo, en mi buena época, de adolescente, si lo noto, lo noto en mí, lo noto también, en mis círculos, de que hay una especie, como de, sufrimiento velado, que no se puede curar, a través de lo que es, la medicina tradicional, y entonces, ¿cómo puedes acceder a eso? Pues mira, podemos acceder, a través de lo que es, la propia filosofía, pero al fin y al cabo, la filosofía es, ver qué es lo que hacen, o qué es lo que dicen, ciertos filósofos, sobre ese tipo de reflexiones, te ayuda mucho, a mover la mente, te ayuda mucho, a ver diferentes, diferentes perspectivas, pero, a la manera de manipular, es decir, a la manera de que tú puedas intervenir, a eso, que es lo más cercano, que yo podía dilucidar, con ese sentido, lo que se me vino es, pues vale, psicología, que con lo poco, que a lo mejor en esa época, sabía yo, de lo que era la psicología, seguramente, por certeza, por inercia, yo lo pensaba, y dice, no, pues si yo me quiero ocupar, de este tipo de problemas, que puedo observar en mí, y puedo observar también, en el resto de mis compañeros, de mis amigos, de mi círculo en general, pues lo más cercano es psicología, entonces, este tipo de reflexiones, las he tenido muy a posteriori, porque lo he dicho, cuando yo decidí estudiar psicología, no sabía ni cuándo fue, solo sé, que sí sé, que fue en algún momento de la adolescencia, y que seguramente el recorrido que tuve, a nivel reflexivo, fue ese, no más. Es muy interesante, que comentas, que eres una persona introvertida, porque suele ser más común, o es habitual, que tengamos el estereotipo, de que es todo lo opuesto, o al menos, en la mayoría de personas, que estudiaron psicología, que yo conozco, que son mujeres, son totalmente extrovertidas, entonces, me parece curioso, ese dato. Hay un dato que sí es cierto, ¿quieres conocer mujeres? Estudia psicología, ¿vale? O vea la facultad de psicología, porque efectivamente, cuando yo entré, el porcentaje estaba en unas cuatro mujeres, por cada hombre ingresado, ¿vale? Cuatro estudiantes mujeres, por cada estudiante hombre, una proporción bastante grande, de hecho, todas las amistades que yo hice en psicología, muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas son hombres, casi todas son mujeres, ¿vale? Casi todas. Pero, que fuesen más o menos extrovertidas, eso ya es otra cosa, porque, ahí ya variamos, ¿vale? Se puede tener el estereotipo, ¿vale? Que todas las psicólogas son súper extrovertidas, y súper dicharachedas, y tal, pero en realidad, no hay que confundir, lo que es la propia introversión, con la extroversión, con lo que es la propia sociabilidad. Yo, por ejemplo, me puedo decir, yo soy muy introvertido, pero también soy muy sociable, ¿vale? Yo puedo estar hablando contigo, y podemos estar hablando, que vamos a estar hablando un buen rato, la verdad, podemos estar hablando un buen rato, pero además, a nivel personal, porque estamos en red, ¿vale? Pero a nivel personal, también soy bastante sociable, solamente, que la cosa es que, yo, valoro mucho, momentos de silencio, momentos de soledad, en mis momentos conmigo mismo, no me gusta tanto mezclarme con muchísima gente, porque me embota, me canso muy pronto, pero eso no quita, que yo sí tenga una serie de habilidades sociales, que me guste explotar, ¿vale? Eso es ser sociable, no tiene nada que ver con el hecho de que seas extrovertido, introvertido. Pues sí, conozco muchísimas chicas, muchísimas psicólogas, y he encontrado de todo. El espectro es muy, muy amplio. Personas muy abiertas, que fíjate tú, qué casualidad, que suelen decantarse más, por ejemplo, por lo que es la parte de psicología social, psicología comunitaria, trabajar con grupos, y tal, vaya, qué casualidad, ¿no? Personas a lo mejor, más cuadriculadas, que también dan la casualidad, que se dedican exclusivamente a lo que es metodología de investigación, psicología dentro de los departamentos, a crear teorías, y a lo que es un trabajo puramente matemático y mecánico. Es curioso también como las propias personalidades van haciendo, aunque sea en un campo tan amplio como es la propia psicología, como la propia personalidad también te va tirando a las diferentes ramas donde uno cree que más útil va a ser o donde mejor cree que se va a poder adaptar. Eso también hay que tener en cuenta y también es muy interesante. Pero más allá de estereotipos, te digo, el único dato verdadero que acabas de decir es que hay muchísimas mujeres, eso sí, que tiene también su explicación, ¿ok? Tiene también su explicación. ¿Cuál sería? Pues a ver, por lo general, si vemos las estadísticas generales de población, sobre todo en lo referente a la... ¡Vaya, se me ha ido! Oscar Marino, no sé si me sigues escuchando. Vale, ha vuelto. Si vemos las estadísticas, vemos que las elecciones en cuanto a temas de carreras, por lo general, las mujeres suelen tomar carreras que tienen que ver con lo humano o con lo vivo. ¿Vale? Por eso nos podemos encontrar muchísima gente, muchísimas mujeres, no solamente en psicología, sino que si nos vamos, por ejemplo, a la facultad de medicina, también nos vamos a encontrar una proporción muy grande. Y si vamos a enfermería, ya ni te cuento. Sin embargo, en otro tipo de ciencias, porque podemos decir, ah, entonces, vale, la química, la biología, la física, las matemáticas, se tienen que estar súper pobladas de hombres. Pues mira, no tiene por qué, porque, por ejemplo, las materias de biología también suele haber muchas mujeres, porque, como hemos dicho, está relacionado con lo vivo, está relacionado también con los sujetos, ahí está. Lo químico, la química, también hay mucha población femenina, porque, en cierto modo, tiene una relación lejana también con lo vivo. ¿Vale? De hecho, siempre se dice el estereotipo, dice, mira, yo entré a estudiar biología y resulta que estoy estudiando química. ¿Vale? Estoy viendo los elementos de carbono, como se van manejando y tal, y dice, estoy viendo química, no estoy viendo biología, ¿no? Pues ahí también ciertos factores. Eso sí, como por ejemplo, y esto es un ejemplo muy cercano que también pasa a mi ciudad. Te vas a mi ciudad, te vas a la facultad de física y, efectivamente, la gran mayoría de preparados, de físicos, efectivamente son físicos. Hay muy pocas mujeres. En matemáticas, cada vez está más equilibrado, porque las matemáticas no están cuadriculadas, por así decirlo, como puede ser la propia física. Las matemáticas tienen un componente narrativo también muy amplio. Es más, se puede hacer filosofía con las matemáticas, se puede hacer un montonazo de cosas de las matemáticas más allá del dos más dos son cuatro, que es lo que todo el mundo tiene en mente cuando está hablando de las propias matemáticas, ¿no? Las matemáticas van más allá, es como un lenguaje, como si aprendieras un idioma. Y ya con ese idioma, a medida que tú vas articulando, pues vas desarrollando. Pues ahí también hay un componente verbal que atrae mucho a, digamos, a las aspirantes femeninas. Pero bueno, tiene que ver con eso solamente por el tema de la elección. Entonces, si estamos hablando del tema de cuidados, de lo vivo y lo que es el desarrollo propio del lenguaje, pues psicología es que abarca todo eso muy bien en todas las áreas, la verdad. Justamente, me gustaría para empezar a profundizar en estos temas que conoces, que dominas y en tu área de especialización, ¿por qué la psicología sí es una ciencia, ¿no? ¿Cómo podemos justificar que es una ciencia? Porque, claro, independientemente de la cantidad de pseudociencias que hay, muchas tienen que ver con eso. Entonces, creo que de ahí viene parte de la estigmatización. Solamente en el método, sino también en la propia evidencia científica. Para empezar, psicología no es que sea una ciencia, es una disciplina académica e implica, por supuesto, la parte científica, pero también implica la parte filosófica, la parte teórica, implica muchísimo más que eso, ¿vale? Entonces, ¿podemos hacer filosofía de la psicología? Por supuesto que sí. ¿Podemos hacer ciencia de la psicología? Por supuesto que sí. Y podemos hablar en esos términos. El gran problema que tiene la psicología en ese sentido es que es una disciplina bastante joven. Entonces, por encontrar su sitio dentro de lo que son las ciencias sociales y también dentro de las ciencias cognitivas, muchos profesionales, muchos teóricos y muchos científicos se emperran mucho en hacer mucho hincapié en ese elemento científico y incluso muchas veces hacer exclusivamente válido esa única parte científica, ¿vale? Como si fuera la única parte dura y tal. Y ojo, con eso no digo que la parte científica entonces sea menos importante y tal. No, no, es que la parte científica es crucial. La parte científica es crucial. Pero el gran problema que atraviesa aquí ahora mismo la psicología, lo hablaba además con mi compañero psicolibrí, ¿vale? Lo podéis seguir incluso en Twitter. Es un gran psicólogo también que sabe muchísimo sobre filosofía de la psicología y él hablaba de que el principal problema que ahora mismo tiene la psicología no es la metodología científica, que eso ya lo tiene súper superado, sino la parte filosófica. El gran problema de la psicología es su propia filosofía. Entonces, es un campo que muchas veces no se toca o que no se conoce mucho porque cuando hablamos de filosofía todo el mundo piensa pues vale, Platón, Aristóteles, un Nietzsche, un Schopenhauer, los grandes, cuando estamos hablando de filosofía estamos hablando de eso, de lo que es pura filosofía, pero dentro de lo que es la propia filosofía de la psicología pues muchas veces incluso los propios psicólogos nos quedamos un poco cortos porque no es algo que se forme tampoco en la universidad. La universidad tiene un corte puramente científico y es lo que se da y ojo, no estoy para nada de desacuerdo con eso. Te escucho un poco distorsionado, ¿me escuchas ahora? Por supuesto, bueno, no mucho más a desarrollar sobre eso, es solamente esa comparación. Tú me preguntáis ¿por qué sabemos ya que la psicología es científica? Pues vale, venga, vamos a aplicar los clásicos filtros de siempre porque aplica el método científico porque se basa exclusivamente en la evidencia científica, evidencia que se puede replicar, que se puede comprobar, que se puede constantemente revisar, por supuesto, en cuanto al tema del método, pero después está el tema de la propia filosofía, de encontrar, digamos, evidencias, bueno, ya no tanto evidencias, sino crear corpus teóricos lo suficientemente consistentes para que también sigan apoyando y también siga guiando esa propia investigación científica, que eso se va retroalimentando, es decir, a medida que vayamos teniendo nuevos avances dentro de lo que es el campo del método científico y también los nuevos hallazgos dentro de esas evidencias, podemos seguir desarrollando esa propia filosofía. Realmente no se aleja mucho de otras disciplinas un tanto más amplias que como normalmente como se suele decir de todos los entendidos, dice, no, es que todas las ciencias empiezan siendo filosofía antes de convertirse en ciencia y tal, aquí hay un, en realidad hay una constante retroalimentación en cuanto a ambas corrientes, ya no estamos hablando ahora mismo de psicología, pero en mi propia opinión, creo que todas las ciencias deben tomar en cierto modo ese camino también filosófico para seguir replanteando justamente lo que van teniendo, seguir por supuesto planteándose, viendo también el mundo tal y como se están viendo a través de sus propias evidencias, y de ahí aparecen pues también otro tipo de temas que también van evolucionando a lo largo del tiempo como suele ser también la ética dentro de la propia investigación, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, si ciertos eventos o ciertos hallazgos es ético aplicarlo, no es ético aplicarlo, qué elementos morales también se mezclan con ese tipo de hallazgos, ahí podemos hablar de infinidad de casos y de cosas que se van extendiendo a medida que vamos extendiendo también lo que es el propio pergamino de la filosofía en paralelo también al propio pergamino de la ciencia. ¿Cómo podemos diferenciar o cuál es la principal diferencia entre la psicología y ya la psiquiatría y lo que le llaman psicología clínica o por qué hay esa distinción de definir como psicología clínica? Se me hace un poco contraintuitivo ¿no? Pues mira, para la gran mayoría de la gente cuando hablamos de psicología la primera imagen que se les viene es psicología clínica automáticamente es esa parte de psicología que se dedica a estudiar lo que es la conducta normal la conducta patológica la conducta que conduce a conductas desadaptativas lo que se llaman los trastornos ¿vale? La ansiedad la depresión la esquizofrenia el TDAH todos los los diferentes trastornos es lo primero con lo que la gente se le viene a la cabeza pero también es porque lo que están más acostumbrados a ver en cierto por cierta lógica estamos muy acostumbrados y lo tenemos también muy asentado lo que es también el propio lenguaje médico es decir la gente está muy acostumbrado a escuchar a médicos hablando de los males y por supuesto de sus propios remedios y eso creer que no eso cala en la propia cultura incluyendo también todos los males que tienen que ver con con lo psicológico ¿vale? o con la psique siempre se habla la mayoría de las veces desde un punto de vista puramente médico y entonces muchas veces se deja fuera ya no tanto ¿vale? ya no tanto desde hace ya yo que sé cuántos años que llevamos ya peleando incluso los propios psicólogos para darle también esa perspectiva puramente social desde hace ya algunos años va calando poquito a poco lo que es la sabiduría popular por decirlo de alguna manera de que cuando se trata de problemas de la psique no solamente es un problema orgánico un problema a nivel biológico sino que está directamente relacionado con el propio ambiente de hecho ya que estamos hablando de lo psicológico en cuanto a lo que es la medida o la definición de lo psicológico o la definición de la conducta porque al fin y al cabo la psicología es el estudio de la conducta lo que sí sabemos perfectamente en cuanto a la definición de conducta que es una interacción directa entre el organismo y el ambiente no podemos estudiar las cosas por separado pues estamos estudiando el ambiente pues ya estamos estudiando el ambiente si estamos estudiando el organismo ya estamos estudiando el organismo pero para estudiar la conducta tenemos que ver cómo es el organismo relacionado con el ambiente y cómo también se va retroalimentando esa relación entonces para entender las conductas desadaptativas y los trastornos tenemos que entender también cuál es el ambiente que las causa porque durante muchísimo tiempo hemos estado hablando de muchos estereotipos relacionados con que pues nada que son trastornos que se van heredando que esto es por causa puramente biológica de qué tal no solamente con el tema de la ansiedad sino sobre todo por trastornos o lo mejor que limitan más como puede ser la propia depresión las esquizofrenias el propio TDAH tal y como lo he mencionado la bipolaridad el TOC todo eso tiene como un origen puramente biológico entonces como es biológico pues se trata desde lo biológico y aquí ya entramos a la distinción entre lo que es psicología y lo que es psiquiatría psicología ya la hemos definido antes es la disciplina académica que se dedica a estudiar la conducta tanto pública como privada tanto individual como grupal tanto consciente como inconsciente tanto controlable como incontrolable todos los ámbitos de la conducta humana incluso a veces no humana sino también existe la psicología animal es decir también podemos estudiar perfectamente lo que es la conducta de los animales en relación con el ambiente pero la psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga exclusivamente de estudiar la conducta patológica ¿vale? pero lo hace desde un punto de vista fundamentalmente biológico y el punto de partida es biológico la psicología también puede estudiar la la psicopatología o la conducta o las conductas desadaptativas o la conducta patológica que por supuesto es la rama de la psicología clínica pero no lo hace desde un punto de vista biológico lo tiene en cuenta lo tiene en cuenta pero su finalidad es encontrar las relaciones ambientales que tienen que ver con esa conducta igual que es la interacción entre el ambiente y la conducta esto tiene muchísimo que ver también con la manera de afrontar los diferentes problemas desde la psiquiatría fundamentalmente se toma también las decisiones desde un punto de vista biológico es decir desde el tratamiento farmacológico la medicina tú alteras directamente los parámetros biológicos para cambiar la propia conducta en este caso pues la conducta problemática ¿no? sin embargo desde la psicología nunca se maneja fármacos porque tú manejas directamente lo que es el individuo dentro del ambiente por lo cual el trabajo que se va a hacer es fundamentalmente ver qué elementos del ambiente se puede cambiar para que el individuo pues pueda estar mejor o qué puede hacer el propio individuo para que por sí mismo pueda cambiar ese ambiente y que ese ambiente se adapte mejor a sí mismo la finalidad que se tiene desde la psicología es tener siempre a una persona que se pueda desenvolver que se pueda adaptar a la propia ambiente de una manera verá de una manera asequible de una manera funcional ¿ok? no es que exista una manera correcta o incorrecta una manera buena o una manera mala de adaptarse sino que sea de una manera funcional de una manera que no le genere un sufrimiento exacerbado de una manera que no lo limite que no se sienta limitado y que no le afecta a otros ámbitos de la vida que para ellos para estas personas sean cruciales así es como actúa la propia psicología desde la psiquiatría fundamentalmente desde el punto de vista farmacológico básicamente porque se trata digamos estos problemas de conductas de la misma manera que se trata las propias enfermedades de hecho de aquí proviene también el concepto de enfermedades mentales ¿vale? y aquí por ejemplo entra lo importante que es la filosofía dentro de la psicología para definir por ejemplo qué es la mente como lo hemos estado definiendo a lo largo de los años y a lo largo de los tiempos y qué concepción tenemos a día de hoy de lo que es la mente y concretamente a día de hoy podemos definir que lo que es la mente en sí es un constructo que no tiene una pertenencia puramente material ¿vale? la mente no es el cerebro lo que nosotros definimos como la mente o lo mental es más bien el producto del procesamiento que se hace dentro del cerebro ¿vale? entonces cuando hablamos de capacidades mentales o el proceso mental estamos hablando por ejemplo de lo que es el producto final de todo ese procesamiento que tenemos dentro ¿vale? la memoria no es digamos un puñado de neuronas dentro de tu cerebro la memoria es el resultado de la actividad de ese puñado de neuronas ¿vale? ok la imaginación más de lo mismo las emociones más de lo mismo ok no encontramos dentro del cerebro un conjunto de neuronas que diga esto son las emociones no siempre se dice no esta es la parte del cerebro que se encarga del lenguaje del procesamiento del lenguaje pero esos grupos de neuronas no son el lenguaje entonces cuando hablamos de lo mental nos estamos refiriendo a ese resultado final que se hace a través del procesamiento por lo cual es un elemento inmaterial y desde el punto de vista biológico lo inmaterial no puede enfermar ¿vale? entonces hablamos a lo mejor desde el punto de vista puramente médico lo que puede enfermar es lo puramente orgánico aquí podemos hablar de 20.000 definiciones más de lo que podemos entender como salud y como enfermedad que de hecho se pueden manejar diferentes definiciones pero la puramente médica está atado a lo físico si ahora queremos hablar sobre la salud sobre un elemento que implica el propio equilibrio de cualquier aspecto de la vida pues vale podemos hablar de la salud física de la salud mental de la salud del alma de la salud de la sociedad y en ese sentido también podemos hablar de todo lo contrario que es la enfermedad la enfermedad del cuerpo la enfermedad de la mente la enfermedad del alma la enfermedad de la moral la enfermedad de la sociedad o sea digamos en psicología si se tiene bien establecido una definición de lo que es el alma porque de repente hay un debate grande por porque se piensa que una cosa es el alma otros piensan que es algo que no existe porque no es material no es tangible no no es observable no es estudiable si verás desde la psicología si es verdad que se ha desarrollado mucho por ejemplo si nos vamos a lo que es el punto de la psicología trascendentalista vale o el trascendentalismo se vuelve a retomar lo que es el propio concepto del alma pero el alma como tal vuelve a ser un concepto que ya no es que sea ni siquiera filosófico es un concepto espiritual desde siempre es un concepto que tiene que ver con el sentido vale lo espiritual dentro de psicología se entiende como por lo menos dentro de la psicología humanista que si lo ha tratado un poco más se entiende como el sentido profundo que se le tiene a las cosas la capacidad que tiene el ser humano de encontrar un sentido profundo y trascendental a las cosas eso estamos hablando de lo espiritual ahí hablamos dentro ahí cabe perfectamente todo lo que tiene que ver por ejemplo con las propias creencias religiosas con las conductas relacionadas también con las propias conductas religiosas con las no religiosas pero también relacionadas con lo espiritual con lo trascendental ahí entra todo eso entonces desde ese punto de vista se vuelve a retomar el alma sin embargo lo que es la propia discusión del alma ya lleva tiempo que lleva bastante fuera de lo que es el propio cambio psicológico desde otras cosas desde que se funda en el siglo XIX el primer el primer laboratorio de psicología desde ese tipo ya empezamos a ver la psicología y la conducta humana desde un punto de vista puramente científico observable empírico y que pueda ser contrastable el alma queda relegada al campo de eso pues de la filosofía de la espiritualidad y del significado que cada uno le quiera dar ok aunque claro está se dice es que la propia psicología sea la propia alma ya forma parte de la propia palabra de psicología estamos hablando del estudio de la psique del psiqui que es justamente traducción como alma es el estudio del alma habéis abandonado los psicólogos los fundamentos de lo que es la propia psicología que es el estudio del alma ya querido pero normalmente eso suelen ser críticas que suelo recibir desde aquellos que suelen definir que suelen defender posiciones ni siquiera espirituales sino muy pseudo espirituales que se basan en una sobredimensión de la propia palabra alma para prácticamente explicar muchas más cosas y no solamente el alma sino también otros elementos espirituales que vuelvo a decir a ellos les sirve para explicar el mundo que les rodea pero que para nada a nivel digamos de discusión tiene ni siquiera un fundamento puramente espiritual o un fundamento puramente lógico desde el punto de vista filosófico claro lo interesante es que se dime dime perdón lo interesante es que se aborda o sea es un tema que se toca y no queda completamente relegado y creo que es importante en el colectivo que se tenga desde diferentes puntos de vista o ángulos una definición o una conceptualización de eso porque también lo tendemos a relacionar o sea tendemos a relacionar los conceptos alma conciencia y mente en uno mismo sí pero ahí volvemos a lo mismo ahí entramos o nos adaptamos digamos a las definiciones que manejamos para hacerlas más operativas desde un punto de vista objetivo o empírico o simplemente seguimos tomando puramente lo que es la definición por lo que son sus propias raíces léxicas que provienen a lo mejor del latín o del griego o de la lengua que sea y que se ajusta justamente a esa realidad que se vivía en los momentos que se manejaba en ese lenguaje pero por ejemplo esa distinción que se hace como entre alma conciencia y mente como si fuera lo mismo siempre hay muchísimo debate por ejemplo en cuanto al tema ya que lo has mencionado sobre el tema de la conciencia ¿vale? sobre el tema de lo consciente lo inconsciente y tal volvemos a lo mismo el tema del consciente inconsciente entra dentro de lo que es la propia definición no solamente de la psicología sino también dentro de la medicina lo consciente es aquello de lo que te das cuenta lo inconsciente es todo aquello de lo que no te das cuenta ¿vale? te has quedado inconsciente es que has perdido el conocimiento ¿vale? tienes que volver en un estado consciente es un estado en el que tú mismo eres voluntario de tu propio movimiento ¿vale? de tu propio estado es decir forma parte también de la medicina pero también forma parte por supuesto también de la psicología cuando hablamos de lo consciente y lo inconsciente ya tenemos bastante tradición y de hecho por psicología popular todo el mundo tiene muy interiorizado el propio concepto del consciente e inconsciente porque lo hemos heredado directamente del psicoanálisis que lleva desde el siglo XIX pues desarrollándose y teniendo muchísimos profesionales apostados directamente dentro de lo que es la propia teoría psicoanalítica y quieras o no por cultura popular terminamos adaptando esas definiciones pero las definiciones que manejamos a día de hoy por lo menos desde el punto de vista de la psicología científica son muy diferentes a las que se manejan desde el psicoanálisis porque entre otras cosas el psicoanálisis no es psicología que esa es otra ok eso es muy interesante porque no lo tenemos tan presente ¿estás de acuerdo? creemos o tendemos a relacionar el psicoanálisis con la psicología incluso puedes puedes ver que usan a Freud por ejemplo como imagen para representar la psicología y dices espérame sí pero volvemos a lo mismo es por la propia deriva que ha tenido la propia historia de la psicología en cuanto a sus comienzos Freud de hecho lo decía muy claro en muchos de sus textos en sus cartas en sus propios testimonios en ese momento no se hacía tanta psicología científica en Europa como si se hacía en Estados Unidos estamos hablando de la época en la que Watson por ejemplo ya empezaba a estudiar las emociones y las reacciones conductuales que se tenía dentro del laboratorio pero estamos hablando de Estados Unidos ya se estaba haciendo una digamos una literatura científica pues cada vez más más extensa pero cada vez más concreta Freud no tenía ningún tipo de reparo en decir que vamos a ver nosotros no hacemos psicología es más nosotros no hacemos ciencia nosotros hacemos otra cosa ¿vale? el psicoanálisis no es psicología psicología se hace dentro del laboratorio con las ratas y tal no, no, no nosotros no hacemos psicología nosotros hacemos psicoanálisis entonces ahí está la distinción entonces ¿por qué se ha dado siempre psicoanálisis dentro de las de las facultades de psicología? ¿por qué? por la misma razón por la que cada vez más en más en más en más facultades cada vez se da menos contenido de psicoanálisis prácticamente porque esto no consiste muchas veces en digamos que es psicología y que no es psicología sino que es que es psicoanálisis que es psicoanálisis sino quién está dominando el cotarro en ese momento si la única perspectiva sobre la psico humana que en este momento tenemos y que predomina es el propio psicoanálisis pues ten en cuenta que todos los estudios académicos y todos los que se formen dentro de la academia van a tener ese enfoque a medida que se impongan otro tipo de conocimientos que por sí mismo por la prueba que tienen por su propia evidencia y por el peso que tienen en cuanto a la demostración empírica que tienen empiezan a relegar esas antiguas teorías y también por la propia demanda de la sociedad pues te das cuenta de que un apartado se queda cada vez más relegado y empieza a imponerse otros nuevos conocimientos que eso en realidad pues pasa con todo volvamos a decir tenemos una perspectiva muy joven y que todavía tiene muchísimo que demostrar y que también tiene muchísimo que aportar que es la propia psicología pero desde el punto de vista del psicoanálisis pues pasa eso eso quiere decir que todos los que sean unos que se consideren psicoanalistas son todos unos charlatanes que ya no valen para nada que han pasado los mejores años de su vida estudiando para nada no para nada en absoluto te puedes encontrar terapeutas psicoanalistas que son muy 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 buenos y que además saben crear un rapport con sus pacientes que más quisiera muchísimos profesionales que se dedican a terapia pues son sabios en sí mismos saben manejar muy bien esos elementos pero lo que es psico y esto además se lo mencionaba un amigo mío que era filósofo dice bueno vamos a ver quién decide o por qué el psicoanálisis a día de hoy no se considera como la terapia más aceptable para cualquier otro tipo de problema psicológico que se tenga pues mira psicoanálisis a día de hoy si tú quieres desplegarlo sobre una mesa de debate o para discutir a nivel filosófico sobre el estudio de la propia realidad en la que vivimos que tiene muchísima influencia pues perfecto puedes discutirlo perfectamente pero cuando estamos hablando de tratar con pacientes que necesitan un método que necesitan una trayectoria que necesitan ser tratados porque estás cumpliendo con unos objetivos que es arreglar una serie de problemas o tratar una serie de desavenencias tú lo que tienes que estar buscando constantemente es lo que mejor funciona y lo que está probado que funciona entonces en terapia por supuesto nos vamos a guiar justamente por aquellas que están basadas en la evidencia en la evidencia de que si yo trato con esta metodología este problema resulta que tengo un porcentaje altísimo de pacientes y tengo un porcentaje altísimo de casos clínicos donde hay un desarrollo favorable de esa persona y el otro te dice pues mira esto no es favorable o sea al final termina incluso causando muchos más problemas pues entonces lo retiramos ¿vale? y centramos ahí entonces ahí donde está el valor puramente científico de cuando lo que es el trato de por qué estamos tratando ahora mismo con el psicoanálisis o por qué no estamos tratando con el psicoanálisis por una parte es eso por una parte es por hegemonía cultural en ese momento de lo que se prefiere es eso por otra parte está ya no por hegemonía sino por lo que se termina imponiendo por lo que es la propia evidencia entonces vale a nivel de discusión de filosofía todo lo que tú quieres es psicoanálisis pero a nivel de tratar directamente con pacientes a la hora de demostrar que estas cosas funcionan así tal pues tienes muchísimas más alternativas psicológicas y de terapia que superan con creces lo planteado por el propio psicoanálisis me gustaría irme un poquito en los diferentes campos de la psicología porque tú elegiste el educativo pero no es el único hay diferentes áreas de la psicología muchas y si te la intento recitar de memoria quizás me deje alguna afuera pero bueno vamos a ver empezamos por por una en concreto que es el ámbito de la psicología clínica vale esa es la que todo el mundo conoce vale es el trato de las conductas anormales o de las conductas desadaptativas vale de los trastornos ok ahí lo tenemos pero por supuesto está también mi área está la psicología de la educación que es la aplicación del conocimiento psicológico dentro de las áreas de educación es decir cómo hacer mejor instrucción cómo poder enseñar mejor al alumno cómo es el propio bienestar psicológico del alumno en el aula de los profesores y ya no solamente dentro de lo que es el ámbito del aula cuando estamos hablando de los niños estamos también hablando de cómo se procesa aprendizaje también en adultos de cómo hacer que se transmita mejor el conocimiento de cómo hacer que ese conocimiento pues perdure es decir que se genere una serie de aprendizajes significativos el saber evaluar y saber seguir a aquellas personas que tienen dificultades con el aprendizaje saber identificar cada vez mejor esos puntos de digamos esos problemas de aprendizaje y poderlos tratar y también en crear ambientes que sean lo suficientemente seguros y también lo suficientemente óptimos para incitar todo lo que tiene que ver con el propio aprendizaje y todo lo que tiene que ver con la propia educación es decir no es solamente lo que todo el mundo conoce el psicólogo orientativo que te encuentras en los institutos y te encuentras en el colegio no va mucho más allá hay mucho más herramientas de evaluación a nivel individual y a nivel grupal que bueno es realmente un mundo como tú me imagino me imagino que es muy diferente o debe de haber una distinción con la pedagogía ¿no? sí claro la pedagogía se centra exclusivamente en la instrucción ah ok en generar diferentes métodos para que los profesores se enseñen ¿vale? y que lo enseñen de la mejor manera posible y que digamos los instrumentos que se utilizan sean lo más óptimos posible que se enseñe de esta manera de la mejor manera posible ahí está la estandarización ahora bien en cuanto es la conducta dentro de aulas ahí es donde entra la psicología ¿vale? ok es más lo que es mi día en mi día a día yo trabajo con muchísimos estudiantes estudiantes universitarios mayoritariamente y muchas veces tenemos que distinguirles decir mira que es que llevo unos días que estoy intentando estudiar estas materias de yo que sé facultad de matemáticas estas materias de matemáticas si no hay manera es que no sé ya qué hacer es que estoy ansioso no sé qué muy bien pues por mi parte yo puedo trabajar contigo lo que es la ansiedad que eso sí es un efecto psicológico pero para aprender a aprender mejor matemáticas eso ya es un problema pedagógico eso le toca ya a la área pedagógica ahí es donde están las distinciones ¿no? pero si aún así una cosa es que yo tenga problemas de aprender porque es que no sepa por dónde coger el temario eso es un problema pedagógico otra cosa es que yo no puedo aprender porque es que resulta que yo tengo una serie de limitaciones que me están impidiendo que yo pueda aprender esto de una manera más o menos adecuada esa es la distinción entre un problema pedagógico que es el primero y un problema psicológico que es el segundo ¿por qué la educación? es curioso porque si hablo de lo que es mi propio ajuste dentro de lo que son las propias instituciones educativas te diría que que a lo mejor he sido no he sido el alumno modelo por decirlo de alguna manera por lo menos la facultad porque lo que era infancia y era lo que es el instituto si es verdad que tenía muy buen rendimiento un rendimiento medio alto más alto que medio pero y la verdad siempre he tenido unos sentimientos muy encontrados con todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas porque por una parte lo pasaba fatal desde siempre siempre lo he pasado fatal en el colegio ya no solamente por bullying sino también por cómo está organizado los propios colegios y los propios institutos y por otra parte siempre he tenido esa cosa de me gustaría también aportar dentro de lo que es el propio aprendizaje porque si una cosa que si tengo es que soy muy curioso y me gusta transmitir ese conocimiento entonces muchas veces mucha gente me ha dicho bueno tú eres psicológico pero también eres como una especie de profesor frustrado porque también te manejan muy bien y todo eso y te diría mira yo no pienso ser profesor vale me gusta más lo que son las mesas redondas hablar así un poquito más libre pero a la hora digamos de ajustar digamos que es un elemento como de justicia como que como yo lo pasé tan mal en los centros educativos pues ahora voy a especializarme en esto como un poco para saber cómo se podría meter mano para mejorar ciertos aspectos educativos digamos esa es la parte ideal pero después es que la parte de educación la verdad que es bastante bonita es bastante bonita bueno todas las áreas dentro de la psicología como trata directamente con las personas y ves la evolución que tienen y todo eso te das cuenta de que sí todos son bonitas incluso la investigación que estás dentro de un laboratorio con ratas también pero tiene esa parte y a mí personalmente me parecía mucho más atractivo eso que lo que todo el mundo pensaba que era dedicarse exclusivamente a lo clínico es decir mira vamos a ver para estar alrededor siempre de lo clínico de lo normal y todo eso pues mira la verdad que ya estoy un poquito desgastado a poco que avanzas en la psicología te das cuenta de que existe mucho más allá de lo que es la propia psicología clínica wow que interesante y como lidias con eso porque debe de ser una bomba de ideas de problemas los que te llegan todos los días por la edad o sea los jóvenes en la universidad están llenos de problemas cómo lidias tú con eso pues de la misma manera que muchas veces les explico también a los propios chavales hay una cosa que todo el mundo siempre tiene en cuanto a ese tipo de preguntas pero bueno y cómo lidias no sé qué porque yo no sabría cómo lidiar porque yo tengo mucha empatía entonces como que me que me hago demasiado con esos problemas y al final me terminan afectando y yo no sé cómo sería capaz de llegar vamos a ver vamos a ver punto número uno como bien dices Oscar hay muchos problemas y más desde que llegó el 2020 no hace falta mencionar qué pasó pero es que no son tus problemas vale es una posición que puede sonar muy egoísta pero es así no son tus problemas son los problemas de la gente y eso hay que saber diferenciar vale son las vivencias que están teniendo estas personas vale por lo que por las circunstancias que sea pero tú también tienes tus propias circunstancias esa diferencia que tenerla no significa que te tengas que distanciar de la gente no no es tanto la distancia sino la diferenciación vale entonces una vez que tú tienes en cuenta eso ya arregla bastante segundo es imposible y esto ya no solamente con la psicología sino con todas las ramas de todos los profesionales jurídica medicina yo que sé profesores todos los que trabajan con gente les va a pasar es imposible ayudar a todo el mundo es imposible o sea hazte con la idea de que no vas a poder ayudar a todo el mundo van a haber casos que se te escapen por falta de conocimiento porque no es tu área por lo que sea lo máximo que puedes hacer es dentro de lo que cabe y dentro de lo que puedes hacer hacer lo máximo que puedas por cada persona algunos se te quejarán es que lo máximo no es suficiente para mí pues mira lo siento mucho la vida es injusta vale en este caso pues ha sido injusta para ti mañana será injusta para otro pero es así y en tercer lugar aunque no sean tus problemas y no puedas ayudar a todo el mundo siempre tiene que haber siempre y cuando uno no haya caído digamos en una apatía completa siempre debe de haber una actitud de de continuo crecimiento por decirlo de alguna manera vale suena muy a coach de crecimiento personal y tal pero sí es más bien una actitud activa es decir lo que sé o lo que dejo de saber nunca es suficiente siempre se puede aprender un poco más y a ver qué puedo aprender hoy no es cuestión de estar acumulando constantemente cursos y tal porque muchas veces por propio desempeño profesional pues al final sí te vas a tener que actualizar y dices bueno pues venga vamos a tener que hacer un curso en este congreso vamos a ir a este congreso para hacer no sé qué o vamos a terminar haciendo un curso para para actualizarnos en no sé cuántos o quiero hacer tal cosa pues resulta que mira aquí hay yo que sé unos cursos para hacer tal cosa se puede hacer ¿no? se puede hacer en mi caso no es tanto el hecho de hacer cursos sin parar sino el tomar literatura sin parar por decirlo de alguna manera ¿no? en seguir leyendo seguir actualizándote seguir viendo cómo se ve el mundo desde otras perspectivas de la psicología incluso desde otras perspectivas de la filosofía incluso otras perspectivas académicas se aporta mucho a la hora de explicar en el mundo en el que vives por ejemplo cuando hablas un poquito sobre sociología ¿no? personalmente me parece muy interesante el trabajo de de Baumann con su conceptualización ¿no? de la propia sociedad líquida o incluso el filósofo Gung Chuham ¿no? en cuanto a la sociedad del cansancio de hecho así como que podría mencionar perfectamente tres autores que me parecen estupendos como para leer y entender bien el mundo en el que te desenvuelve ¿no? por una parte tenemos el filósofo francés que es Gilles Lipovecki con su con sus ensayos sobre la posmodernidad y las consecuencias del posmodernismo el ya mencionado Wulshu Ham con su famosa sociedad del cansancio y Baumann con su sociedad líquida ahí tenemos tres autores con sus obras para aquellos digamos que se quieran poner un poquito al día pero esas son digamos las tres actitudes que a mí personalmente me ayudan a lidiar con eso y que yo creo que la gran mayoría de la gente que incluso he terminado aconsejando eso creo que han llegado a tener pues con una percepción bastante acertada de cómo se deben de tratar estas cosas y en muchas entrevistas que te hacen en el texto dice coach te presentan como coach sí porque en su momento pues hice un curso sobre técnico de coaching normalmente pues me suelen presentar también como técnico de coaching y ya está ¿no? y sí hice un curso de técnico de coaching para ver realmente que es el coaching cuéntanos sobre qué realmente es el coaching porque ese es un tema que tenemos bien estigmatizado sí está estigmatizado porque porque desgraciadamente se ha hecho unos varapalos tremendos con el tema del coaching ¿vale? el coaching simplemente es una disciplina de apoyo que sirve exclusivamente para guiar a una persona para que encuentre digamos cuáles son sus mejores puntos de rendimiento y que los explote al máximo es una disciplina que surge dentro del ámbito deportivo y sobre todo también dentro de lo organizacional para el tema de lo que es la organización empresarial de cómo ejercer mejor de cómo ser más óptimo con tu trabajo de cómo desarrollar preguntas potenciadoras que te hagan ver las cosas desde otra perspectiva para resolver problemas en todo eso está metido el coaching ¿vale? que no es más que eso mismo nace de lo que son las propias escuelas de negocios de las escuelas organizacionales es una optimización de lo que se suele hacer también dentro de lo que es el ámbito empresarial entonces tienes personas que en su momento sí son muy expertas en un campo en concreto y desde su propia experiencia lo que hacen es guiar a otros profesionales para que se desenvuelvan mejor dentro de sus campos de hecho la propia palabra coach la traducción que tiene de inglés es entrenador ya está ¿sabes? como un entrenador personal en ese sentido ¿no? lo que pasa que no te saca mitad de la oficina te hace dar 20 vueltas a la mesa de reuniones ¿no? para que te pongas en forma pero sí te cuestiona ciertos elementos para que tú avances ¿no? ese es el coach mejor dicho el coaching clásico el registrado en el que si tú vas a cualquier país a la asociación de coaching de coaches te vas a encontrar que todos juegan con esa definición y cada uno tiene su campo cada uno tiene sus clientes y tal muy bien desgraciadamente ¿qué es lo que ha pasado con el coaching? pues más allá de lo que es el área seria el área aplicada dentro de lo que es lo organizacional también se desarrolla pues como hay tanta habilidad en cuanto a esto pues coaches dedicados a cualquier ámbito de vida coaching de vida coaching de crecimiento personal coaching de seducción coaching de yo que sé cualquier cosa en Estados Unidos existe un coach que es coach de placer que ya te puedes encontrar muchísimas cosas ¿no? volvemos a lo mismo porque parte de eso del punto de vista de un experto que guía a otros ¿vale? que guía entonces puede ser en cualquier ámbito ¿vale? entonces el gran problema que tiene eso es que se te cuelan hablando en plata se te cuelan muchos farsantes se te cuelan muchos vendehumos se te cuelan muchos que intentan hacer negocios a través de tu propia desesperación e intentar transmitirte una serie de ideas la verdad que bastante tóxicas y que además en el propio canal de psicoblog se han hablado bastantes y se seguirán hablando porque están también muy 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 afincadas en la propia en el propio cultura colectiva y que lo que hacen es eso personas muchas veces muy desesperadas o que quieren tomar ciertas riendas sobre ciertos aspectos o terminan completamente ideologizadas o terminan mucho más desesperadas y con muchísimos más problemas de los que tenían al principio entonces hay ciertos cambios de hecho ya están pasando un poquito de moda los coach los coach de hecho es casi casi ahora tenemos otro tipo de trabajo como son los interventores estratégicos dice ¿tú eso qué son los interventores estratégicos? pues yo tampoco lo sé pero cuando te pones a ver digamos las definiciones de lo que es el interventor estratégico y ver digamos cuáles son sus funciones es decir vamos a ver me estás diciendo que quieres a un nota que te haga el trabajo de un psicólogo pero sin ser psicólogo ¿vale? y sin tener formación en psicología y eso es lo que yo he visto por ejemplo en las definiciones que he visto sobre interventor interventor estratégico entonces es un poco cuando tú lo ves te da un poco de miedo sobre todo porque sabes lo que puede llegar a lo que puede llegar a a implicar pero es que por otra parte son ámbitos de negocio que mucha gente pues se dedican a desarrollar y les va bien lo peor de todo es que es un núcleo de negocio que se expande ¿qué te llevó a empezar tu canal? abrir tu canal uff pues a ver cómo te contesto yo a eso yo antes de hacer vídeos me dedicaba a texto siempre me ha gustado mucho escribir siempre me ha gustado mucho lo dicho soy una persona curiosa y soy una persona que también me gusta compartir lo que voy aprendiendo y tal entonces yo empezaba desde desde muy joven desde la propia adolescencia yo siempre escribía y escribía incluso para público es decir había una revista por ejemplo en mi pueblo yo escribía para esa revista y el primer artículo que yo escribí para esa revista yo que sé fue con 14 años ¿vale? artículos reflexivos con 14 años o sea ¿se puede ser más pedante en esta vida? sí yo puedo ser muy pedante todavía a través de toda mi adolescencia escribiendo dedicado también a la propia literatura me gustaba escribir poesía y también cuentos cortos poco a poco a medida que más iba aprendiendo sobre psicología me fui decidiendo más por lo que era la escritura más divulgativa de enseñar lo que iba aprendiendo hasta que llegó un punto de que yo tenía mi propio blog ahí escribía y tal no lo veía ni no lo veía nadie así pero poco a poco más o menos 2011 por ahí un par de años empecé a ver realmente el potencial que tenía YouTube empezaba a seguir a los primeros creadores de contenidos regulares podría mencionar al propio Dross me ha influenciado muchísimo tenía a los creadores españoles el padre de todos los creadores españoles el propio leulogio y tal y veía en ese tiempo pues a gente que no solamente se dedicaban a hacer humor se dedicaban a hacer diferentes vídeos de diferentes temas que llegaban a ser interesantes sino que incluso algunos de ellos se empezaban a destacar porque podían empezar a vivir de ello entonces lo vi como una posibilidad bueno vamos a ver un poquito qué es lo que hay sobre psicología a este nivel en YouTube vamos a ver qué es lo que hay y te das cuenta que en ese momento estamos hablando 2012 lo que había eran o exposiciones de clase fundamentalmente de psicoanálisis o vídeos cortos que hacen que lo que hacían era captar clientes para pacientes propios que eran vídeos que normalmente estaban alojados también en la propia página web del profesional que subía el vídeo en YouTube lo enlazaba a través de la página y entonces pues servía un poco como de autopromoción para traer gente a sus consultas básicamente era un vídeo de eso de promoción entonces no había un contenido que fuese regular y que estuviera por así decirlo dentro de de lo que es el propio lenguaje que se maneja dentro de YouTube entonces dije ah pues mira no lo hay pues yo lo puedo hacer y ahí empezó así fue digamos ahí donde surgió la la digamos la necesidad de hacer el canal que básicamente fue una evolución de vamos a ver llevo yo que sé cuántos años estoy escribiendo veo YouTube me gusta me vería capaz de hacer la transición de lo puramente escrito a hacer en vídeo y pues vale lo hice yo tenía conocimientos digamos de camarografía o de cómo no no tenía no tenía tenía al menos un buen equipo yo que sé una buena cámara o algo no no grababa con la webcam del otro ordenador que eso era 240p que eso eran unos pixelacos así de gordos o no tenía sabía editar no tampoco sabía editar entonces como entonces como te hiciste YouTube pues mira aprendiendo ensayo y error y básicamente peleándote con el equipo que en ese momento tenías e intentar hacer lo máximo posible con los medios que tenías y ya está me imagino que fue un camino difícil pero hoy que tienes ya tantos seguidores ya no tienes tanto problema con el algoritmo o si sigues teniendo también ahí algunos problemas se sigue no no se sigue teniendo con el problema se sigue para empezar no es un algoritmo vale lo que se llama algoritmos es una red neuronal que aprende por sí misma que se maneja por sí misma y si le preguntas a cualquier ingeniero del propio YouTube tampoco están especialmente bien informados o tampoco te podría decir exactamente cómo funcionan las cosas digamos que todo está programado en el sentido de una serie de necesidades para el propio YouTube y la red neuronal se supone que funciona para favorecer esos objetivos pero ahora sí los caminos que va tomando son pues inescrutables que se dicen ¿no? y además va evolucionando y va cambiando es decir vamos a ver en este camino a finales de por ejemplo para que veamos a finales de 2019 mi canal tenía un repunte bastante alto ¿vale? sin embargo llegó el 2020 fue para abajo estamos en 2022 y todavía sigo investigando ¿vale? el cómo cómo seguir digamos adaptándote y de hecho tengo que seguir haciendo muchos cambios que este último año 2021 ha sido un año de muchísimo aprendizaje sobre cómo funciona YouTube por dentro y a pesar de todo lo aprendido todavía tengo que aplicar muchísimos cambios por lo cual eso de relajarse no, nunca en YouTube nunca te puedes relajar y eso te lo puedo decir yo como incluso te lo pueden hacer creadores que llevan a lo mejor mucho tiempo ¿vale? que ya son muy veteranos y que básicamente pues viven de YouTube y tienen contacto directo con YouTube y hace pues están formados directamente por la gente de YouTube ¿vale? te lo dicen exactamente igual es nunca te relajes porque de hecho suele pasar de creadores sobre todo cuando son creadores jóvenes creadores que por suerte lo petan se vuelven muy famosos y se terminan encasillando entonces llega un momento en el que ven que ya los vídeos no tienen el mismo efecto que antes que se están quedando atrás que ya no ganan lo mismo que ganaban a lo mejor hace un par de años se lleva las manos a la cabeza dice voy a desaparecer y en la plena desesperación en vez de adaptarse lo que hacen es hacer auténticas locuras y hacen pues bueno tiran por temas de la polémica intentan hacer actos un tanto desesperados en los que se ve pues eso la desesperación por intentar pillar vistas sí o sí y ojo dentro de YouTube no nos vamos a mentir estamos en YouTube lo que queremos son vistas ¿vale? lo que pasa es que es muy diferente como por ejemplo yo que sé canales como muy grandes y muy consolidados a nivel de divulgación como puede ser Quantum Fracture ¿vale? de Crespo o hablando de física que es un canal que se dedica a recibir visitas por lo interesante de sus vídeos por cómo están editados por el conocimiento que ofrece por la interacción además que ofrece y por cómo se promociona el propio creador a que le rescatar vistas por hacer una barbaridad en mitad de la calle claro es entre la diferencia entre llamar la atención para ofrecer como un producto de calidad o una información de calidad o servirte directamente pues de eso ¿no? de autoexhibirte de perder incluso parte de la dignidad por tratar de rascar unos pocos unas pocas vistas eso lo hace un poco difícil en YouTube ¿no? porque el consumo de contenido o no digo probablemente tú vas a saber millones de veces mejor que yo porque pero nosotros lo que hemos visto por ejemplo de entrada nuestro formato que es de más de dos horas nadie se va a chutar en YouTube dos horas de un podcast nosotros tenemos como más más seguidores en el formato de podcast de audio en Spotify apenas tenemos como 1200 seguidores pero si te das cuenta de que el nivel de reproducciones y el consumo de contenido es más en esa plataforma que en videos de YouTube en videos con que la gente se va más a lo inmediato ¿no? al placer inmediato también es verdad que vuestro formato en concreto formato de podcast es un formato que ahora está muy fresco ¿vale? a lo mejor hace algunos años decir eso de audio nada más eso un programa de radio eso no lo escucha nadie joder ahora lo que está ahí hacer vídeos hacer vídeos en YouTube no ponte a hacer vídeos en YouTube súbelo directamente en YouTube verás tú que bien no 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 el podcast el formato del podcast ha evolucionado mucho de hecho se puede hacer y de hecho existen programas muy buenos de podcast donde igualmente lo reproduces justamente por YouTube igualmente después tienes el programa en audio en los diferentes en las diferentes plataformas donde también se sube se suben podcast no solamente Spotify sino todas ¿no? yo que sé aquí en España uno de los principales representantes que tenemos es el de Wild Project ¿vale? el canal de Jordi Wild dedicado exclusivamente a hacer podcast él tiene sus fragmentos subidos a YouTube también con muy buena calidad como si se vamos él se ha montado como una mini cabinita de radio y es como si tuviera una cabinita de radio en su momento también Logan Paul un YouTuber esto es lo que te he dicho de los que se ganaba digamos el pan a base de de tirar de su propia dignidad digamos como casi como que ha sentado cabeza y también tiene su propio canal y su propia programa de podcast que le va infinitamente mejor a como le iba con los otros vídeos es decir es un formato que 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 se está sentando y que se puede ser igualmente creativo y se puede seguir ofreciendo un producto muy 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 interesante y valioso y que es el mejor momento para que se desarrolle pero claro hay que saber también cuáles son las áreas donde mejor podés desarrollarte eso sí si vosotros notáis que donde más lo estáis petando ahora mismo es en Spotify pues lo mejor es que os sigáis informando sobre sobre eso sobre cómo seguir creciendo en Spotify sobre qué tipos de productos o incluso de marcas os podían llegar a patrocinar en un futuro de qué manera podíais llegar a monetizar este servicio que estáis dando porque al fin y al cabo cuando se hace un desarrollo un tanto más largo de cualquier proyecto todo el mundo va a buscar justamente eso la monetización de alguna manera ya sea a través de suscripciones ya sea a través de patrocinadores de lo que sea pero eso no es por el ánimo del egoísmo decir nos queremos enriquecer no es porque todo el mundo tiene ese sentido de decir vamos a ver si se me está dando bien esto si ya llevo un aprendizaje ya llevo un recorrido si a la gente le gusta ¿por qué no voy a tener yo pues la capacidad de vivir de esto? porque muchas veces el salto está en eso es decir bueno vale pues me sigo formando para ser más profesional en este campo pero para seguir ofreciendo digamos lo mejor de lo mejor pero para mí implica un coste quiero recuperar esos costes de alguna manera perfectamente lícito pero lo digo en resumen que os va mejor el formato en spotify seguir explotando spotify y el resto de plataformas también de de transmisión de podcast youtube bueno siempre está ahí sabéis cómo funciona tal siempre es un medio más para daros a conocer para que también trasladaros a otras plataformas pero bueno ir explotando lo que es mejor lo que mejor os dé no sé si tienes tú alguna creencia espiritual o religiosa no yo me considero más bien agnóstico vale en ese sentido si es verdad que durante buena parte de mi adolescencia por lo que sí casi toda mi adolescencia y no tengo ningún reparo en decirlo porque ya lo habré dicho yo que sé cuántas veces es una de digamos de de mis extrañezas estuve muy unido y estuve trabajando muchísimo en la parroquia de mi pueblo pero vamos trabajar mucho en el sentido de que era catequista de que era monitor de campamento de que era director del coro de que ayudaba siempre que había que hacer cualquier manera o sea yo estaba allí metido todos los fines de semana básicamente vale se había más entre hijos que el cura casi no pero aún así aunque yo estuviera allí el desarrollo espiritual que yo tenía no era digamos cristiano católico romano o en sí mismo no se podía considerar que era como tal cristiano o de creencia puramente cristiana siempre tenía un puntito ahí de vale yo sé lo importante que es esto es interesante ver el sentido que le encuentran a esto las personas que me rodean sé que es importante para ellos quiero indagar digamos en ese sentido profundo que tiene eso y por supuesto sobre cómo se cómo se podía desarrollar diferentes significantes como es por ejemplo la propia existencia o inexistencia de Dios cómo lo tomaba la gente o cómo lo podías transmitir tú mismo para otras personas todo eso era todo eso me parecía muy interesante había un afán por eso mismo por desarrollar el propio conocimiento que la verdad estaba muy chulo y de hecho yo me acuerdo de cómo empecé a trabajar dentro de esta parroquia que yo entré para dar catequesis porque me animó un amigo mío en clase decía pues tío nosotros nos reunimos todas las semanas y pues mira hablamos hablamos un poquito estamos en catequesis y tal hablamos un poquito de la biblia y tal te lo venden así y dices tú parece que te vas a meter en una secta en aquel momento pues tampoco tenía mucho conocimiento sobre sectas y tal pero tampoco era que te metieras en una secta de hecho este colega mío me lo dijo y dije pues vale no sé no tengo ningún problema voy y una de las cosas que me sorprendió es que cuando fui en esa primera sesión de catequesis me di cuenta de que había allí muchos compañeros míos de clase me di cuenta coño que estáis aquí o sea estáis aquí desaparecéis durante los fines de semana pero estáis aquí os encontré me sentí en ese sentido no como un extraño que entra en un grupo nuevo se tiene que adaptar no como ya entras y ya conoces gente entonces tú ya sabes de qué van esa gente ellos ya saben de qué vas tú hay una cierta familiaridad bueno y a partir de ahí pues para adelante pero en cuanto a temas de creencias religiosas y todo eso no he sido excepcionalmente religioso cuanto a rezar y todo eso pero sí he sido muy respetuoso sobre la propia creencia religiosa porque sé lo que puede llegar a mover tanto de una manera positiva tanto de una manera negativa es decir sé perfectamente que es lo que puede pasar en ambos polos lo cual a la hora de elegir pues prefiero potenciar la parte positiva claro es interesante porque nosotros normalmente cuando les preguntamos a nuestros invitados tenemos respuestas de todo tipo desde la parte atea que es más un poquito más crítica la parte agnóstica que dice bueno yo como científico no tengo evidencia de ello y tampoco tengo sí claro pero no lo niego es decir si tú me muestras una evidencia o lo que sea pues vale empezamos a discutir desde ahí por supuesto claro incluso nos dicen que el principio del científico es estar abierto a que puede existir la posibilidad pero hasta no tener evidencia pues simplemente no no lo van a asumir como tal otros comentarios han sido de yo lo entiendo como un constructo social y una forma en la que las personas se relacionan otra persona nos dijo por ejemplo yo he sufrido un poco porque soy de origen judío y como físico que estudia cuántica pues yo soy completamente ateo entonces choca por completo mis costumbres con 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 lo que yo estudio ¿no? entonces hay como muchos puntos encontrados y es muy interesante saber que en todos cabe esa distinción de decir no estoy en contra pero tampoco puedo confirmar nada estoy abierto porque existe también la la tendencia y creo que cada vez es más frecuente me gustaría preguntar tú tú cómo consideras esto pero veo mucho una tendencia crítica lo cual está bien pero crítica a lo mejor un poquito más extrema o con tintes violentos hacia la religión claro ha hecho una de barbaridades que es justificable de dónde viene esa crítica ¿no? pero ¿qué tanto puede resultar bueno decirle a alguien que tiene esa creencia que está mal ¿no? a ver yo he visto de todo a mí me gusta mucho de los argumentos de los que son los ateos los ateos reflexivos ¿no? pero también he visto lo que bien representa Oscar es que estamos en un tiempo en el que cada vez más nos gusta más meternos en la trinchera ideológica sea cual sea ¿vale? y señalar y saber identificar cuáles son los enemigos que son básicamente aquellos que no están dentro de tu trinchera y se toman posiciones muy extremas da igual para qué con el tema del ateísmo pasa exactamente eso al final terminas cogiendo el ateísmo desde un punto de vista de que vas a ser superior moral intelectualmente a lo que se supone que son los creyentes y te terminas convirtiendo en un fanático más ¿vale? fanático limitado y ya está lo mismo lo tenemos por la parte de los creyentes que toman sus creencias como si fueran verdades absolutas que se creen superiores a los demás a nivel intelectual espiritual por supuesto y a nivel moral mucho más y se dedican a seguir predicando como el que predica mitad del desierto o el que predica mitad de las ciudades creyendo además que esta es la verdad absoluta ninguna de las posiciones son correctas entre otras cosas porque tanto de un lado por el otro estás tomando una posición fanática y como dicen muchos religiosos el fanatismo no es religión por lo cual aquel que quiere ser más papista que el papa resulta que ni es papista ni el papa no se lo va a recibir ni nada por el estilo por lo que se queda fuera de la ecuación esto da muchísimo coraje para aquellos que son creyentes y tal pero comprendo justamente las posiciones tal y como se dan y por qué se dan y lo dicho me gusta ver por ejemplo lo que son los ateos más críticos críticos en el sentido intelectual es decir de cómo discuten de cómo desarrollan de cómo manejan además los propios principios científicos para también hablar de lo que es la propia espiritualidad lo cual es bastante interesante también muy muy revelador hay una cosa que normalmente no se suele ver que es ver a científicos hablando sobre espiritualidad ¿vale? y ver a científicos hablando sobre espiritualidad la verdad que que da una amplificación muy amplia valga la redundancia sobre lo que es el propio aspecto espiritual y volvemos a decir resaltamos la espiritualidad como esa definición de la psicología de la capacidad del ser humano de encontrar significados o mejor dicho sentidos muy profundos y trascendentales a todo ¿no? a las diferentes cosas por lo cual es en ese sentido si queremos tratar como bien ha dicho Oscar que es tema de la religión y Dios y tal son como constructos sociales que ayudan a las personas a relacionarse en unos contextos concretos vale estupendo es una definición que se hace que se haría perfectamente desde la propia desde la propia sociología ¿no? pero desde la historia de la ciencia el propio Isaac Newton que es uno de los grandes estandartes a la hora de hablar de ciencias publicó mucho de alquimia por ejemplo él publicó mucho más o sea habló más sobre espiritualidad y Dios que sobre física pero sí sobre física ahí metió la cruz ¿no? pero escribió más sobre eso y por supuesto no lo escribía desde un punto de vista puramente religioso protestantismo en ese momento no, no, no lo hacía desde un punto de vista intentando salirse de todos esos marcos e intentar avanzar más allá fuera de cualquier otro tipo de barrera pero dentro de lo que hay si eres ateo yo te comprendo perfectamente ¿vale? sé perfectamente en qué te puedes estar fundamentando si eres creyente yo también te lo respeto y también te comprendo perfectamente ¿vale? sigue siendo interesante tu punto de vista y si eres agnóstico sé pues más de lo mismo ¿vale? podemos seguir discutiendo es un campo con muchísimos matices y es un campo de discusión que nunca va a pasar de moda a pesar de que Jan Hitcher dejó escrito aquello de que Dios ha muerto nosotros lo hemos matado pero bueno se refería a otros términos claro oye sobre sobre este contenido que haces en tu canal especialmente en la parte crítica ¿en qué momento te empezaste tú a encontrar con como el coaching como las sectas como ese tipo de de cosas que cada vez creo que evoluciona porque ahora que he estudiado he estado leyendo mucho de física me encontré ya incluso canales donde te venden saltos cuánticos y sanación cuántica no sé ah me cuento digo esto es algo bien random pero vale la pena no sé si has hecho alguna crítica al respecto nos estaba comentando uno de los científicos que entrevistamos todavía no subo el video pero se llama Daniel Sudarsky él es un físico investiga el origen del universo a nivel cuántico está diciendo que acá en México hay un te venden una idea de decirte vale tú imagínate que tienes ciertos problemas y los quieres resolver tú ven conmigo yo voy a meter tu problema a través de una computadora cuántica y tú estate tranquilo que si no se resuelve en este mundo se va a resolver en el mundo paralelo que tienes entonces tú no te preocupes quédate tranquilo y hacen dinero a través de de eso lo dicho son nichos de mercado y nichos del negocio que se desarrollan y cómo evolucionan sí sí no porque es que cada vez a ver todo consiste en explotar los el pensamiento mágico en general de la gente que seguimos teniendo por muy adulto que seamos y los iba a decirlo ese estereotipo pero no hay no siempre es la palabra las supersticiones ¿vale? de hecho las supersticiones son en sí mismas digamos el pensamiento mágico más más predominante que podemos llegar a tener y son pensamientos tan automáticos y también afianzados que es que son muy difíciles de corregir ciertos ciertas supersticiones entonces básicamente jugar con eso anteriormente dijiste que algo así como que clásica figura del vendehumo sobre el gurú y todo eso es algo que siempre ha estado presente en todas las sociedades solamente que ahora se ha acentuado más con la presencia de las redes y tienes razón en el punto de que siempre ha estado presente y añadiendo a eso le añadimos también ese elemento de que se suele nutrir justamente de las mismas no voy a decir carencias sino más bien de fallos que tenemos para procesar la propia realidad que es caer en esos pensamientos mágicos en los pensamientos limitantes en los sesgos cognitivos que tenemos y saberlos explotar dentro por supuesto de la cultura en la que te muevas y por supuesto seguir potenciando esas ideas para que tú no te quedes sin pan ¿vale? porque si no a ver lo que tenemos ya ha pasado de moda el ponerle justamente o únicamente elementos puramente espirituales a todo ¿vale? todavía se ve mucho ¿vale? de hecho está retomando está teniendo un repunte todo aquello que tiene que ver con la propia espiritualidad ¿vale? pero durante un tiempo se ha encontrado digamos la gallina de los huevos de oro o mejor dicho se ha encontrado digamos la panacea la panacea con esto es con todo lo que tiene que ver con la física cuántica ¿vale? ya que hablabas del físico cuántico entonces como todo dentro de la física cuántica no es que se haya podido demostrar empíricamente ¿vale? pero si se han desarrollado una serie de modelos matemáticos que tienen muchísima consistencia interna y que a través de esos modelos matemáticos se pueden solucionar un montonazo de problemas ¿vale? pues entonces como no hay esa evidencia pues perfectamente dentro de lo cuántico podemos meter lo que nos dé la gana podemos hacer todo lo que queramos si dentro de lo que es la física cuántica se habla por ejemplo de lo que son los lo que son las transposiciones de los cuerpos y tal es decir que un cuerpo puede estar y no estar en un momento dado y tal pues todo eso te da ahí una serie de juegos para mezclar conceptos puramente espirituales mezclarlos con la ciencia y hacer unos salpistes tremendos los cuales tú puedes seguir muy beneficiado si tienes buena dialéctica y vendes eso con palabras bonitas ¿vale? uno de los mayores ejemplos es la propia ley de la atracción fíjate que a mí me tocó que me engancharan con un concepto así una vez claro como se suele decir aquí en España aunque pueda sonar a lo mejor un poco mal visto en el podcast te la metieron doblada pero ojo no es cuestión de tampoco de que tú seas culpable de que de que te engañaran o que te sintieras atraído por eso no es que volvemos a lo mismo es que juegan con unos sesgos muy concretos ¿vale? tú terminas creyendo y terminas cayendo por supuesto que sí de hecho sobre el tema del secreto y la ley de la atracción fueron las primeras críticas que yo hacía porque es que yo tengo el libro del secreto ¿vale? se lo terminaron regalando a un familiar y ahora lo tengo ahí he intentado leer ese libro dos veces no no he pasado de las primeras páginas de las primeras páginas es que no no me entra es que me da igual es que no me entra yo siempre digo tiene una encuadernación preciosa pero en cuanto a contenido no te dice nada absolutamente nada entonces pero independientemente claro cuando tú lo miras desde un punto de vista crítico a ti no te dice nada pero muchísima gente que no quiere contenido crítico que lo que quiere son soluciones directas y respuestas correctas pues ese libro la está y además tú que estás por ejemplo ahí en la universidad a nivel universitario es bueno a mí me tocó vivir esto cuando tenía 18 años porque fue a través de un familiar que me reclutó y de ahí es una historia muy larga pero pero caí en ese tipo de cosas y leía ese libro todavía no salía pero a unos similares piense y hágase rico y cosas por el estilo que me hacían leer no solo una vez muchas veces porque supuestamente mientras más veces lo leyera mi cerebro más lo iba a asimilar cantidad de tonterías que no son si a ver cuanto más veces lo lees más vas limitando tu visión de la realidad básicamente si es correcto pero digo ese tipo de contenido crítico creo que tienes muy buen muy buenos análisis respecto a la música cuál es tu relación con la música me ven dos guitarras ah sí pues hay desgraciadamente son dos guitarras que están ahí un poquito cogiendo polvo hace muchísimo tiempo que no que no que no practico que no toco nunca he tocado en grupos ni nada por el estilo pero siempre ha sido un desarrollo por mí mismo por gusto que la verdad siempre me ha gustado ¿pero aprendiste solo o fuiste a... sí, sí, sí mi relación con la música también es interesante a ver todo se va también depende también con quien te juntes y digamos que vayas compartiendo con ciertos amigos si tengo un amigo al cual le tengo muchísimo cariño a día de hoy sigue siendo de mis mejores amigos aunque ya está un poco lejos porque él sigue viviendo en el pueblo yo ya me mudé a la ciudad pero lo sigo visitando y sigo teniendo contacto con él fue digamos una persona que me introdujo a la música pues bueno hasta este nivel y porque no tengo mucho más contacto con él porque me tuve que mudar a la ciudad por el tema académico que si no seguramente hubiese tenido mucha más influencia de música porque él no es que fuese músico de profesión empezamos teniendo ese trato desde adolescente el adolescente no eres profesional te gusta mucho la música o lo que sea pero ya está pero todo empezó todo empieza a ver cómo podría estructurarlo para que sea épico a la hora de contarlo porque la verdad que es una historia bastante bonita vale si ya sé más o menos cómo poner los episodios era un tiempo donde tenía unos 14 años 13-14 años andaba con pues eso con tu pandillita y tal y la música que se escuchaba en aquel entonces la verdad que eran buenos títulos en aquella época es decir en España empezaba a ponerse de moda el canto del loco había salido el segundo disco de la oreja de Van Gogh en cuanto a grupos pop estamos así se puso también de moda en ese momento pues también la mosca Chepche que venía desde Argentina Mink el Elenchu tenemos a un montonazo de gente muy buena y muy resultona en ese momento sin embargo una cosa que se decía de esa pandilla es que eran unos viciosos pero no viciosos porque se adhieren al vicio sino viciosos porque toda canción que tocaban la terminaban viciando de tantas veces que la repetían entonces llegó un momento de que terminabas escuchando esas canciones y ya te parecía algo que no tenía alma de tanto que se había repetido y estaba harto también de escuchar normalmente lo mismo me acuerdo en todo esto se desarrolló pues bueno en unos pocos de meses que este amigo mío muy 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 excitado contactó conmigo una vez Álvaro vente a mi casa que te voy a enseñar un grupo que te va a encantar que maneja música celta y heavy metal en ese momento no me gustaba la música celta pero sí me encantaba al revés me encantaba la música celta pero no me gustaba en absoluto el heavy metal por lo menos heavy metal que él empezó a experimentar pero me rayó muchísimo la cabeza de decir ¿cómo que mezcla heavy metal y música celta? eso como es además el cómo yo tenía la música celta no puede ser eso o sea yo tengo que escuchar eso porque no me va entonces en total fuimos a su casa y me enseñó un disco que a día de hoy es uno de mis grupos favoritos ya no tanto porque ha evolucionado por otros derroteros y tal pero en ese momento se convirtió inmediatamente en mi grupo favorito que fue Mago de Oz el disco de Finisterra de Mago de Oz y cuando me puso las primeras canciones yo me quedé alucinado porque efectivamente era una manera de mezclar la música celta con el heavy metal de una manera muy épica pero por otra parte de una manera muy musical muy atractiva y que por supuesto no te rompía las orejas y nadie lo hacía en ese momento pocos grupos había la mejor habían grupos más clásicos en España que sí llevaban más o menos esa fórmula pero nadie se atrevió a mezclar la música celta con el heavy metal a menos en España porque el folk metal ya existía en ese momento lo que pasa que era una corriente que se veía de hecho más en países nórdicos que es donde nace justamente el heavy metal entonces me pareció algo o sea me pareció algo increíble fue una experiencia una experiencia religiosa no como canta Enrique Iglesias fue una experiencia religiosa porque de repente encontré unas canciones que transmitían una barbaridad que me volaban la cabeza que me hacían sentir como nunca antes me había sentido con la música y que además satisfacía el vacío que en ese momento tenía a nivel musical y para un adolescente a nivel musical eso es muy importante entonces fue demencial fue demencial para mí fue demencial se cogí una adicción con ese disco que no te puedes ni imaginar y por toda la discografía de Mago de Oz que fuimos descubriendo a partir de ahí fuimos descubriendo entre los dos la discografía de Mago de Oz poquito a poco y nos hicimos a la doctrina de Mago de Oz entonces ahí empezó todo fue como esa conexión también con mi amigo y también la conexión para empezar a vivir y a saborear la música de una manera completamente diferente el más por lo puramente musical yo más por lo puramente poético pues seguía siendo yo en aquella época ya escribía poesía ya era más narrativo solía tener más solía darle más importancia a esa connotación más verbal que lo puramente musical sin embargo cuando llegó a ese mismo verano yendo a su casa porque además lo ayudaba con una serie de deberes los clásicos deberes que te mandan para que no te quede tal asignatura para septiembre pues eso iba y él me hablaba de que tío pues mira yo llevo ya varios años estando en la banda municipal del pueblo pero necesitamos agentes está yendo mucha gente tío a ti te importaría ir y probar y tocar un instrumento y vamos a ver yo que con la banda del pueblo la banda municipal que yo no sé música sabe que a mí la música me parecía algo en cuanto a coordinación y todo eso que no daba conmigo o sea no tío pero tú prueba tío que ahí toda la gente iba en crios chicos crios grandes y todo el mundo aprende al final todo el mundo toca y tal y bueno me comió la cabeza durante varios días y al final dije venga vamos y qué instrumento me vas a proponer pues mira tú eres grande para ti el trombón ah pues vale de hecho necesitaba necesitaban otro trombón vale para digamos para cerrar un poco la fila y entonces empecé ese verano a tocar el trombón y me di cuenta de que me gustaba el tema de la música esa coordinación que creía que nunca iban a encontrar la terminé encontrando me sentía competente el hecho de empezar a tocar las primeras notas las primeras piezas y tal y todo eso sin guía musical todo eso sin saber solfeo todo eso a base de oído a base de ver y a base de de crearte tus propios esquemas lo cual no sé si tiene mérito o es una auténtica barbaridad pero así lo hacíamos así lo hacíamos en mi pueblo sin duda debe tener mérito yo tengo que ver vídeos porque yo he aprendido a tocar la guitarra eléctrica viendo vídeos pero cuesta trabajo y bueno en cuanto a eso podemos hablar un poco más adelante yo empecé con la banda la banda de un par de años más se terminó diluyendo pero yo me quedé con esa cosita de seguir tocando y tal y como yo ya estaba de por sí en la parroquia y cantaba en el coro pues yo veía unos compañeros míos unos amigos míos que tocaban la guitarra y acompañaban con el resto del coro y tal y la verdad que estaba chulo el hecho de tocar la guitarra entonces me propuse a mí mismo estoy ya a una altura de unos 15-16 años y se aprendió a tocar la guitarra pues venga cogí una antigua guitarra que tenía mi hermana que yo no la tocaba una guitarra que era durísima pero durísima y fui a hablar con con uno de los bueno a día a día podría decir que es un amigo pero en ese momento era uno de los fotógrafos del pueblo que también era aficionado a la música flamenca y en sus ratos libres daba clases particulares de guitarra para iniciarse y fui a hablar con él porque era el que conocía y él me dijo que hombre claro claro que te enseño vale tú te vienes yo que sé un día a la semana y te voy enseñando lo básico de la guitarra y en nota disfrutaba tanto yendo conmigo y tocando y enseñándome y charlando sobre cosas sobre política sobre religión sobre cualquier otra cosa que al final pasaban los meses y en nota no me cobraba absolutamente nada lo que iban a empezar clases particulares pues bueno se convirtió en eso en una relación de colegueo en que vale vamos tocamos la guitarra un poco tú me enseñas un par de cosas pero pasamos así también el rato pues charlando y contando cosas y tal y ahí empecé con los primeros pasos después trataba también mucho con estos amigos que tocaba la guitarra que también me enseñaron otras clases de guerras y tal y sobre todo muy enfocado todo a a cómo se tocaba en el coro y así empecé a tocar la guitarra de manera autodidáctica básicamente aprendí a los tonos de las canciones que me gustaban entre ellas muchas de Mago de Oz paralelamente mi otro colega que me inició con Mago de Oz también empezó a tocar la guitarra por lo cual nos reuníamos entre nosotros también para tocar las canciones de Mago de Oz con las guitarras o sesos de Mago de Oz pero era lo que en ese momento también nos definía sentíamos que nos definía y lo que nos unía entonces pues también era atractivo y también era bonito y con eso también fue desarrollando entonces por una parte de decir mira pues toco la guitarra en el coro ah vale todo el mundo se hace la idea de a la baré a la baré a la baré ya sí pero cuando coges la guitarra y terminas tocando una canción de Mago o una canción de Marea una canción de Avalanche una canción lo que sea dices tú joder con el cantor de coro eso es lo que cantabas tú en la iglesia pues un poco sí un poco sí para romper un poquito los estereotipos y esa es la relación que yo tengo con la música durante el tiempo de la adolescencia y ya los primeros años de adultez practicaba muchísimo tenía mucho toque con la guitarra que desgraciadamente con el paso del tiempo a medida que se te limita el tiempo tienes que dedicar para otro tipo de cosas entre días al estudio pues ya se fue perdiendo esa afición pero la verdad que son cosas que echo de menos que siempre están ahí para decir venga ya las recuperaré pero nunca se terminan de recuperar y ahora que lo cuento pues sí se queda un poco como con el vacío de la nostalgia de lo que era el pasado y decir lo que era la relación realmente con la música que realmente era una relación bonita y bastante gratificante se recuperará se recuperará seguramente después de esto me anime más ojalá que sí es un camino muy interesante y además como dices que te gusta lo poético y la escritura sus historias de Mago de Oz están muy bien narradas y muy bien escritas a mí también me gusta en lo personal bastante ellos y Rata Blanca sí saben manejarse muy bien Rata Blanca una canción que me polvo también la cabeza en su momento que era El Hada y el Mago es una canción que tenía ya sus años es decir cuando yo la escuché ya tenía sus años pero ya ha pasado mucho más Volviendo a casa también es una canción muy bonita de Rata Blanca tiene una discografía bastante bonita pero bueno ya explorando otros discos igualmente épicos yo recomiendo para aquellos que quieran ver también cosas raras en cuanto a heavy metal que escuchen por ejemplo Rhapsody of Fire que es un grupo que es un grupo italiano de heavy metal y muy operesco es decir todas sus canciones tú le quitas todo el guitarrero todo el tecleo y todo eso te queda una obra de ópera entonces lo recomiendo porque es precioso también algunas cosas que hacen los voy a escuchar porque yo no los conocía entonces tienes tienes mucho una vena metalera sí soy muy metalero a ver no es lo único que escucho de hecho uno de los últimos discos tengo que ver cómo se llama el autor porque el disco en sí se llama no tiene nada que ver con el con el heavy metal Different World ¿vale? el disco se llama Different World y es de Alan Walker efectivamente de Alan Walker y me fascina fascina solamente me empezó gustando una canción en concreto me escuché el disco entero y dije pues me acaba de fascinar Alan Walker quiero ver más de Alan Walker sus mezclas como lo hace y tal y no tiene nada que ver con el heavy metal sé que no tiene nada absolutamente nada que ver vale pero me encanta por ejemplo Avicii en su momento tiene muchísimas canciones que también me encantan ¿y tienes algún gusto culposo? sí me gustan algunas canciones del género latino que perfectamente podrían entrar dentro de lo que es lo más reggaetonero y tal de hecho tengo una lista de reproducción en Spotify que se llaman latinos y tengo ahí algunas canciones de The Junkie y compañía y Pitbull y compañía pero son canciones que las escucho y la verdad que me alegra muchísimo el día por ejemplo la famosa Danza Kuduro que tanto para su verano pero Danza Kuduro a mí me encanta y Limbo de The Junkie también ¿vale? y dices tú no las considerarías como tal un reggaetonero ni nada por el estilo de hecho son canciones que utilizaba mucho mi hermana que en su momento fue instructora de Zumba son canciones que encajan perfectamente con ese esquema de Zumba ¿vale? de hecho son canciones Pitbull de hecho es Asho de Oro con el tema de la Zumba justamente ¿vale? entonces digamos que esos son mis gustos culposos pero sin embargo yo diría no son como más cercanos reggaetoneros pero no son no es reggaetón en sí no es reggaetón vamos a hablar como decía Juan Magán yo que sé electrolatino si quieres pero no es para nada reggaetón pero ahí está ¿no? sí oye y para cerrar si te gusta la escritura sin duda debes ser un apasionado lector sobre todo de ensayo ¿de ensayo? de ensayo no he leído hace años que no leo novela de hecho me aburro ok me aburro soy un puñetero intenso como he dicho al principio solamente leo ensayo yo que sé seguramente la siguiente frase seguramente bueno ¿y qué libros recomendarías del último que has leído? pues mira yo que sé mira de autores Jonathan Hine ¿vale? con la mente de los justos y la transformación de la mente moderna los considero fundamentales ¿vale? para entender la moral y para entender cómo entendemos la ideología a día de hoy a nivel psicológico ¿vale? de hecho de ahí va a salir muchísima inspiración para futuros para futuros vídeos Jonathan Hine ¿qué más? tengo aquí otro libro bastante interesante para entender mejor cómo funciona todo lo que tiene que ver con la ley de la atracción la autoayuda cómo se han impuesto estas ideas a nivel cultural la vida real en tiempos de la felicidad es una crítica a lo que llamamos psicología positiva y a todas las corrientes pseudo espirituales que surgen desde el siglo XIX y que siguen predominando a día de hoy este libro las critica y las destroza por decirlo de alguna manera a nivel filosófico y a nivel psicológico de una manera también muy correcta ¿vale? podéis encontrar también este libro bastante interesante es decir es bastante tochete es decir no es un libro no es una lectura ligera para nada ¿vale? no es una lectura ligera en ninguno de los sentidos pero ahí lo tenéis ahora mismo ahora mismo estoy con mate que esto es más proposición por los propios suscriptores del canal mate ¿no? o cómo convertirte en el hombre que quiere a las mujeres a mí el tema de la seducción siempre es algo que me ha atraído muchísimo es algo que me ha encantado siempre saber lo que son las relaciones la psicología de las relaciones personales sobre todo lo que tiene que ver con el tema de pareja y en el ámbito de la seducción la verdad que es fascinante pues mate es un libro que lo que hace es recopilar toda la evidencia científica bueno no voy a decir toda pero que sí que todo lo que se enseña está basado siempre desde la propia evidencia científica y se refiere pues eso a cómo es todo el proceso de ligar sin embargo no es un libro que esté en español es un libro que está en inglés pero estoy yendo en inglés me está costando pero estoy disfrutando mucho tirando de lo que conozco de inglés con traductor con tal pero bueno poquito a poco poco a poco sí más genial no sé con eso me quedo y yo creo que con eso nos quedamos fíjate tú de novelas yo que sé podéis resaltar que también los tengo ahí la trilogía de la tradición de Roma de Santiago Posterguillo que es novela histórica eso ya para aquellos que les guste un poco más la leyenda lo que les gusta más la novela histórica pero es lo último que he leído en estos últimos años sobre prosa sobre prosa épica y novela es lo único muy bien pues yo generalmente leo mucho ciencia ficción e historia principalmente historia pero últimamente leo ficción acabo de terminar una trilogía de un autor chino que se llama Xi Xin Liu escribió tres libros se llama la trilogía recuerdo del pasado del pasado de la tierra es muy bueno porque es una novela de ciencia ficción pero con demasiada física mucha física está ahí también para quienes les guste lo pueden leer y en realidad para mí tiene un trasfondo filosófico interesante porque es una crítica a parte de lo que platicamos a la humanidad a lo que podría llamársele que no creo que esté bien dicho pero naturaleza humana a cómo nos estamos acabando el planeta a las diferentes ideologías cómo se enfrentan son libros interesantes porque una facción de la humanidad digamos pide ayuda a los extraterrestres para que vengan e intervengan aquí en la tierra y no dejen que nos terminemos de autodestruir pero sale peor entonces es un análisis interesante y además es interesante porque es un autor como ha dicho que es chino en cuanto a tema de ciencia ficción estamos a lo mejor muy familiarizados con los autores más más europeos a ver la cultura occidental por ahí está ¿no? y resaltarse a lo mejor figuras como Isaac Asimov con el tema de la robótica y las reflexiones sobre tal pero desde desde Oriente nos pueden llegar muchísimas cosas también soy muy aficionado por ejemplo al tema de la animación japonesa al anime y desde ahí también hay muchos acercamientos muy reflexivos que también son muy interesantes yo también por ejemplo tenemos ahí Evangelion que lo considero como obra cumbre es decir hay que vérsela directamente pero también Monster también yo que sé Ghost in the Cell son obras que te llegan a reflexionar mucho sobre el devenir de la propia tecnología sobre el propio sentido como has dicho que me lo has recordado tal y como lo has mencionado sobre lo que es la propia naturaleza humana qué es lo que define el ser humano y qué no lo define porque si lo estamos fundiendo con la máquina dónde empieza uno y dónde termina el otro es interesante ¿no? ver que más allá de la literatura por ejemplo en el cómic y todo eso se puede seguir tocando y reflexionando sobre esas cosillas sí y es un creo que también es una muy buena fuente para aterrizar a los jóvenes hoy que está tan de moda el anime creo que hombre claro sí siempre que guste verá no es cuestión de ahora animar al personal que ve un anime dice joder qué cosa más aburrida yo prefiero otras cosas no hay que cada cosa tener su público pero bueno existe la cosa es existe así es Álvaro pues no tengo más que agradecerte primero ofrecerte una disculpa por el fallo con el internet no pasa nada y agradecerte el tiempo de haber estado aquí en el podcast para nosotros es importante abordar todas las disciplinas que para mí me quedo mucho con eso de que la psicología es una disciplina y hay que interpretarlo también de esa manera ¿no? y conocer la amplitud digo es es un campo muy profundo pero fue bueno abordarlo desde este punto de vista y creo que a quienes nos escuchan les va a gustar también muchas gracias pues como se dice aquí muchas de nada pero también te tengo que agradecer el hecho de que hayamos charlado la verdad que ha sido muy agradable ha sido un espacio muy cómodo y para todos los para todos los que nos estén escuchando en este momento pues también les doy la gracia por llegar hasta el final después de no sé cuánto tiempo pero bueno espero también que os haya animado y que os haya también servido para saber un poquito más de esta disciplina tan apasionante que es la psicología sin duda que sí por mi parte es todo muchas gracias ah siempre termino el episodio con un ejercicio que me gustaría me ayudes a hacer si has escuchado de las estas cápsulas del tiempo ¿no? que entierran y después se vuelven a desenterrar si tú pudieras dejar una cápsula del tiempo para futuras generaciones ¿qué objetos objeto o qué mensaje te gustaría dejarles? vamos a ver pues uno sería una de las guitarras otro sería mi DVD de Gladiator porque me encanta esa película es mi película favorita y dejaría algunos cuadernos de mi colección personal de cuadernos algunos poemas y tal porque ya que has hablado de mensajes y todo eso mira que para que vea esto se escribía a mano ¿vale? se está puesta ahí algunas cartas que me escribía y me respondía con gente porque sí yo escribía cartas cuando tenías que mandarla por correo y no sabías en absoluto si te iban a contestar o sea ahora tenemos unos problemas de ansiedad tremendos porque no sabemos cuándo vamos a recibir el doble check o porque no nos contestan al doble check del whatsapp pues antes no había ansiedad ninguna ¿vale? lo que había muchísima ilusión cuando recibías la carta pero ansiedad no había ninguna y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? dejaría también un antiguo libro que leí cuando cuando te obligaban a leer en lengua dejaría una novela que sí me gustó mucho que se llamaba Todos los detectives se llama Fránaga una novela juvenil que la verdad que estaba muy bien trataba a un chaval que era detective o quería ser detective ¿vale? y ahí empezaba la cosa y dejaría también otro tomo de Gustavo Adolfo Becker de las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker posiblemente sea en cuanto a escritores clásicos de literatura de la historia española para mí personalmente uno de mis favoritos en cuanto a literatura universal está Oscar Wilde ¿vale? pero nos quedamos con Gustavo Adolfo Becker por dar el repunte andaluz y además de la tierra que era de Sevilla y creo que yo no dejaría mucho más bueno, sí si la tuviera dejaría la Megadrive con un título de Sonic también sí, también soy muy muy de videojuegos no hemos hablado de eso hemos estado muy como muy culturetas y tal pero también soy muy de videojuegos y con uno de los que con los que me inicié evidentemente fue con Sonic ¿en qué consola? Sega Megadrive ok y creo que con eso ya cerraría el baúl pues para para mí es más que suficiente pues de nuevo gracias y nos estamos viendo después ok pues es hasta luego te saludo también Oscar que tengas una buena semana y para todos los demás un besazo y nos vemos que nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video Cuando un sueño se te muera o el tren toma una ilusión No le entierres ni lo llores o resucítalo Y jamás des por perdida la partida que en ti Y aunque duelan las heridas curarán Hoy el día ha venido a buscarte Y la vida huele a besos de jazmín La mañana está recién bañada El sol la ha traído a invitarte a vivir Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que no existe un dolor Hoy te tocas a parir Si la calle y más te nublan la vista y el corazón Haz un trasvase de agua y miedo escúpelo Y si crees que en el olvido se anestesia un malgamón No hay peor remedio que la soledad Deja entrar en tu alma una brisa Que avente las dudas y alivie tu mal Que la pena se muera de risa Cuando un sueño muere es porque es hecho real Y verás que tú puedes volar Y que todo lo consigues Y verás que no existe un dolor Hoy te toca ser feliz ¡Viva todas las dudas! ¡Viva todas las dudas! Las estrellas en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra donde habita la ilusión Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento Porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!